Música Cantaré De blue De pinto de blue Felice De estar en la sol Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol En estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Cantaré Cantaré En el blue De pinto de blue Felice De estar en la sol Música Pienso que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso del viento Rápido me llevo Y me pintaré a volar Y en el cielo es finito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Nel blue En el blue De pinto de blue Felice De pinto de blue De pinto de blue De pinto de blue Volaré en el cielo es finito Volaré en el cielo es finito Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue De pinto de pinto de blue De pinto de blue De pinto de blue de pinto de blue Del obstructo de blue Volaré en el azul